Con la entrega de uniformes y balones a los más pequeños de la Comuna 1, la policía destacó la disminución en un 45% en los homicidios y un 43% en los delitos de alto impacto. La dotación deportiva busca que estos jóvenes en su tiempo libre piensen en sus ídolos y cómo ser como ellos. Estos balones y estos uniformes fueron el premio a la comunidad de Santo Domingo Sabio por tener una disminución histórica en la criminalidad. Estudadamente para el año 2013 hemos tenido una reducción del 45% en materia de criminalidad y especialmente con este delito. En todos los delitos en general hemos tenido una reducción del 43%. Eso tenemos que celebrarlo. Es un incentivo de alegría, de emoción, de encuentros, de tenerlos unidos y contentos. Lo cierto es que el deporte para ellos sí es una verdadera alternativa. ¿Quién es de fútbol? ¿Está aquí? ¡Yo! Es una forma de no estar delinquiendo en la calle. La pasión por el balón también la sintieron desde las más vanidosas hasta las mascotas. Lo que se busca es que estos jóvenes lo único que alcen sea un balón. Le metan el gol a la violencia y pertenezcan a este copo, el equipo de su vida. ¡Seguilla Fútbol Club!